A long story, but the biggest man for me is the bass Here take your witcha, here hand of witcha The band is not the fuck of London to Jamaica Ok, continuamos en esta noche Aquí en La Ciénaga Para saludar a mi compadre Sonidos de Asociación Ruiz Mil felicidades por su segundo aniversario Y a toda la banda que nos acompaña en esta noche Gente que disfruta de la buena música Contamos con la presencia de Sonido Pancho La presencia de Ulises Monroy Sonidos de Asociación Ruiz Y por supuesto la presencia de los hermanos Martín y Guau Sonido magnífico Pues vamos a bailar esta noche un tema, un tema al ritmo de hueva Para toda la banda que le gusta este ritmo sabroso Se llama Las Ánimas de Tepito ¿Dónde está la banda huepa? Esta noche la presencia de Sonido Magnífico Sonido Pancho Sonido Pancho Sonido Sensación Ruiz San Isidro La Rosa Y como dice Mano arriba La mano arriba Un, dos, tres Otra vez Mano arriba Mano arriba Su nombre lo dice todo Niños Misteriosos Disco Seltas Andrés Grafas Chirris Rúas Ese sombras animal El club de Dariel El Jordi Ese chingo cafe El chicharo loco Siempre con bien Sonido magnífico Ahí está para el club de la viejo manía Pequeño Winnie Checo Ricky Egari Juanito Vale Pica Carnalitos 8-3 Pequeños Dragster Minnie Morras 18 Chicas M D A Estos son y locos Siempre con su sello Su sonido magnífico Vámonos y dice Para las pequeñas escandalosas Niños Misteriosos Chicos Guas Guapos Soni Carnalitos del Ate 83 Morros sonideros Ese chingo es tu luquita sabrosa Sello Perrón Su sonido magnífico Para las malditas escandalosas Yogis Flaquis Astrid Siempre con el 1 2 1 2 3 Sonido magnífico Ahí está para las malditas escandalosas Esta Astrid Yogis Flaquis Producciones Henry Siempre con su sello Sonido magnífico Ahí está para los niños aztecas Ese Panda El panda 1 2 3 Hoy con quien Ahí está para la banda poderosa Niños Misteriosos Estos canalicos fantasmas Pequeñas Misteriosas Ángeles de la noche Niñas de cristal Chavitas de la 83 Casi 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 Locos Rockeritos Eque K N K 07 Los pequeños locos Tu luquita la bella Su sonido magnífico Vengan los saludos Los saludos Verrones Vámonos Y dice Uno La mano arriba Viene Viene Y así empieza Ahí está para el insoportable Chamaco El Barbas El Chucho Jerry Organización Chavitos Activos Viene para amor más El amor más sabroso Jeff Alesani Amorcito El famoso Andrés Te amo Los luquitas la bella Pequeñas de la calle Niños de la calle Pequeñas desmadrosas Fantasmas Blues Esta preciosa Pequeña Sayuri Ya llegamos chicos solitarios Puro encinita Siempre con bien Su sonido magnífico Un, dos, tres Su sonido magnífico Otra vez Corre que corre Vuela que vuela Niños del Rosario Anunciando su llegada Le duela A quien le duela Esto lo dice el famoso niño Hasta el Barrio triste Del Rosario Siempre con su sello perrón Su sonido magnífico Vienen los saludos perrones Oye como siempre Niños misteriosos Chicas sensación Juega niñas mal El famoso sombra Siempre con publicidad Es el papi Si con quien Su sonido magnífico Organización activos Para ese perro El Viquis El Barba Chore Es Aguirre Chucho Y el Eris Su sonido magnífico Único hace originario La experiencia Hace la diferencia Organización Niños misteriosos Es el sombra Chiris gallina El Canes La famosa Carmela Siempre con sonido Sensación Ruiz Su sonido magnífico Toda la perro banda Carnalitos de la 8 83 Toluca Fue la Tascala Ese Gary Winnie Chiqui Ese Ricky Checo El Juanito Siempre con quien Su sonido magnífico San Felipe del Progreso Toda la organización Niños de la calle Ese tremendísimo Brian El Teti Chiquis Y el famoso pequeño Por el placer De ser únicos Originales Inalcanzables Niños misteriosos Pequeños misteriosos Se va el tema Se va Se va El Teti Chiquis El Teti Chiquis El Teti Chiquis El Teti Chiquis Y el Teti Chiquis El Teti Chiquis Los malos